Y como saben, mañana 7 de octubre, nuestro municipio celebra la festividad de nuestra patrona, la Virgen del Rosario. Por ello, queremos nuevamente recordarles los diferentes actos y actividades de las que pueden disfrutar. Si es más lejos, esta misma noche solemne se nota Vigilia, oración a la patrona. En este caso se contará con la actuación musical de Olga Martínez. Para mañana jueves día, 7, día grande y solemne de Nuestra Señora del Rosario. A las 7 de la mañana, Rosario de la Aurora. A las 10 y media comenzará un pasacalles por una banda de cornetas y tambores. Será a las 12 cuando tenga lugar la solemne Eucaristía, concelebrada en este caso por el obispo de la diócesis, don Rafael Palmero. Será a las 7 cuando tenga lugar la Santa Misa. Y posteriormente a las 8 la solemne y triunfal procesión con la imagen de la patrona de nuestro municipio. Y en este año, por su cuarto centenario de forma extraordinaria, también procesionará el patrón San Jaime Apóstol. Y abandonamos las fiestas de la Virgen del Rosario porque ayer por la tarde tuvo lugar una nueva misa dentro de la novena. En esa misa tendría lugar en este caso la ofrenda de los niños. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video